Hoy aprenderemos los misterios del santo rosario. El santo rosario es considerado como la oración perfecta, porque junto con él está relacionada la majestuosa historia de nuestra salvación. La palabra rosario significa corona de rosas. La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que rezan un Ave María le entregan una rosa y por cada rosario completo le entregan una corona de rosas. Y la rosa es la reina de las flores, así que el rosario es la reina de todas las devociones a María. El santo rosario constaba de 20 misterios que fueron divididos en cuatro grandes grupos, los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, en los cuales se cuentan los acontecimientos o los momentos significativos de la vida de Jesús y de María. ¿Y cuál es el origen del santo rosario? Según la tradición dominicana, en 1208 el rosario fue entregado a Domingo de Guzmán. La Virgen se le apareció en la capilla Santo Domingo y en su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo y le dijo que lo predicara por todo el mundo prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Así que Domingo salió de allí con el rosario en la mano y efectivamente lo predicó y con gran éxito porque muchas personas volvieron a la fe católica. Y se dice que en el siglo XV, Alano de la Roca, un sacerdote y teólogo domínico, recibió una visión de Jesús sobre la urgencia de restablecer el rosario como forma de oración. Así que el 8 de septiembre de 1475 restableció el rosario en muchos países. ¿Y cuáles son los misterios del santo rosario? El santo rosario está dividido en cuatro grupos. Los misterios gozosos que se rezan los lunes y sábado. Los misterios dolorosos se rezan los martes y viernes. Los misterios gloriosos se rezan los miércoles y domingo. Y los misterios luminosos se rezan los jueves. El primer misterio de los misterios gozosos es la encarnación del Hijo de Dios. La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. El tercer misterio gozoso es el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. El cuarto misterio gozoso es la presentación de Jesús en el templo. Y el quinto misterio gozoso es el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Los misterios luminosos. El primer misterio luminoso es el bautismo en el Jordán. El segundo misterio luminoso son las bodas de Caná. El tercer misterio luminoso es el anuncio del reino de Dios. El cuarto, la transfiguración. Y el quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. Misterios dolorosos. El primero es la oración en el huerto. El segundo, la flagelación de Jesús atado a la columna. El tercer misterio doloroso es la coronación de espinas. El cuarto, Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario. Y el quinto misterio doloroso es la crucifixión y muerte de Jesús. Y los misterios gloriosos. El primero es la resurrección del Hijo de Dios. El segundo misterio glorioso es la ascensión del Señor al cielo. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo. El cuarto, la asunción de María al cielo. Y el quinto misterio glorioso es la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. ¿Y cómo se reza el rosario? Lo primero es persignarnos. Seguido de esto, decimos, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la señal de la cruz y oramos el credo de los apóstoles, seguido de un Padre nuestro, tres Avemarías y el Gloria. Anunciamos el primer misterio y luego rezamos el Padre nuestro. Seguido de esto, diez Avemarías mientras meditamos el misterio. Luego, un Gloria y la oración de Fátima. Anunciamos el segundo misterio y continuamos así con los otros dos misterios. Y al finalizar, oramos la oración de la salve y finalizamos con la oración después del rosario. Déjame en los comentarios si rezas el santo rosario y si sabías los misterios. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más videos. ¡Gracias!